A menos de 24 horas de que se llevan a cabo las elecciones regionales, la policía ha capturado o ha hecho varias capturas por presunta compra de votos. Una de ellas, el yerno de un senador de la República. ¿De quién se trata? Estefany Valencia nos cuenta. Alejandra, muy buenas tardes. Se trata de Pedro Álvarez. Él es yerno del actual senador de la República, Alirio Barrera, por el Centro Democrático. Lo que explicó la Policía Nacional es que este hombre fue capturado en Manica, Sanare, por presuntamente llevar 25 millones de pesos en un carril y otros 10 millones de pesos que llevaba ocultos en un vehículo. Dice la policía que también le encontraron oculto en ese carro material, propaganda política de una candidata a la gobernación de ese departamento, quien además es actualmente la esposa del senador Barrera. En este momento, la Fiscalía General de la Nación adelanta la respectiva judicialización y además imputación de cargos a esta persona. Escuchemos lo que dijo el senador Barrera respecto a la captura de su yerno, quien además aclara que se trataba de pagos de nómina de personas que trabajan con él en su campaña. Y la gente pide que así sea su trabajito que hizo de dos, tres horas en el día, se lo paguen, ¿cierto? Hay que pagar arriendos, hay que pagar cafetería, hay que pagar una cantidad de cosas, publicidad. Todo eso se empieza a pagar el día de ayer y el día de hoy. Y lo interceptan porque llevaba una nómina, creo que alrededor de 30 o 35 millones de pesos y arman semejante escándalo cuando no, o sea, no hay, o sea, no había por qué. Mejor dicho, usted puede cargar en su carro lo que quiera, mientras usted no lo encuentren pagando cosas ilegales o otras cosas, pues no hay problema.